¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo me encuentro muy feliz porque quiero que ustedes conozcan a la nueva compañera de aventuras donde vamos a estar conociendo muchos lugares y yo quiero que ustedes estén ahí conmigo acompañándome desde donde se encuentren, desde cualquier país donde nos estén viendo porque vamos a conocer la nueva moto que va a recorrer Sudamérica con la que voy a ir a viajar por Argentina, por Bolivia, por Ecuador, por Perú, hasta llegar nuevamente a Colombia. Así que quiero que ustedes sean los primeros en conocer a la hermosura que va a estar acompañándome de aquí en adelante. Vamos allá. I'm going on a trip and I don't plan a visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change. How me feel like living. I need a big swing home runs. I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all. Bueno, entonces aquí ya la tiene para que la conozcan. La nueva consentida de la familia, la que me va a estar acompañando en muchas aventuras que se vienen aquí en adelante. Y quiero que ustedes estén aquí siguiéndome. Denle like, suscríbanse al canal de una vez para que se vayan enterando de todos los vídeos que vamos a ir sacando. Esta es la Sontes 350X versión GP. Muy bonita. A mi gusto personal me encantó. Me fascinó mucho. Realmente aquí en Chile están muy escasas. Esta era como de las últimas que quedaban. Y ya en otros vídeos les voy a ir contando un poquito más de todas sus especificaciones, de qué trae, de los accesorios que se le van a conseguir a la moto para poder viajar. Y todo lo que respecta a la moto junto a los lugares que vamos a ir a conocer. Y nada, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que me han dado en cada vídeo, por suscribirse, por darle like, por activar la campanita. Todas esas cosas me ayudan mucho. Además que también me va a servir para poder financiar este nuevo proyecto donde vamos a estar conociendo todo. Chile que tiene lugares muy bonitos para conocer hacia el sur. Para poder subir por Argentina, conocer Brasil, Ecuador, Perú. Todos esos lugares queremos ir a conocerlos en esta nueva hermosura. Y muy importante, si se quedan hasta esta parte del vídeo, déjenme en los comentarios qué nombre le vamos a poner a la nueva motito. Ustedes saben, los que me siguen ya hace un tiempo, saben que la anterior moto se llamaba la Yajita. Esta le estamos buscando un nombre para bautizarla, así que déjenme ahí ideas. Envíenme un mensaje por Instagram. También ahí me pueden encontrar. Aquí les dejo las redes sociales. Para que me envíen todas sus ideas, para ver cómo vamos a nombrar a esta nueva integrante. Y que me va a dar mucha felicidad, muchas aventuras. Y que espero que ustedes estén ahí acompañándome. Así que muchas gracias por haberse quedado en esta parte del vídeo. Y nos vemos en la próxima aventura. Chao. 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 Gracias por ver el video